La Prensa ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues me voy a hacer un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mis hermanos. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... No, no, la verdad es que lo veo ahora, bueno, yo no lo veo porque me daba un poquillo de vergüenza, ¿no? El verlo otra vez. Pero, bueno, se juntó el momento, se juntó un poco todo lo que tuvimos que pasar y lo mucho que se habló allí. Y sobre todo más que nada por ella, ¿no? Creo que en este caso tú eres periodista, ella es periodista. Mucho antes de conocerme a mí, llevaba desarrollando su profesión ocho años, desde los 18 años que empezó. Y bueno, a mí lo que me puede molestar es que mucha gente pueda pensar que ella se ha desvinculado por completo. Yo creo que también hay que tener un respeto y agradecerla también lo que ha tenido que aguantar y lo que ha tenido que sufrir, porque ha sido bastante. Y creo que en España se habló demasiado, o sea, que a mí no me gustó. Pero, bueno, esto es como una película, como un cuento. Al final los buenos siempre ganan. Como me dices tú, son 20 años y, bueno, qué mejor manera de terminarla con la afición, con la gente y que se vea el mejor regalo posible por el periodista, por el periodista. Me he encontrado para tomar una decisión en un momento y poder ir a la pelota. Yo creo que es un partido muy bonito, un partido que me gusta jugar. Hoy es el primer partido en primera división y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Una mente muy diferente. Psicológica también muy buena. Es un partido que, de verdad, yo creo que la gente siempre desea actuar. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría aprender mis técnicas de entrenamiento? Un año más, la Fundación Iker Casillas te ofrece la posibilidad de aprender y crecer en un campus creado específicamente para porteros. El campus se celebra en Madrid durante los tres meses de verano. Ser el primer partido en Italia, sinceramente, a mí no me gusta mucho. Yo siempre he querido jugar el segundo o el tercero. Pero, bueno, al fin y al cabo, cuando la experiencia que también tienes acumulada años atrás, sabes que tienes que jugar contra grandes selecciones o grandes potencias, y al final pues tienes que conseguir ganar. Vamos a intentar empezar con buen pie, vamos a intentar pasar la siguiente ronda siendo primeros de grupo y luego saber que también tenemos un cruce difícil y complicado ante un grupo que también hay buenas selecciones.